hola mis chicos de tokyo revenger si de tokyo revenger hoy me toca hacerle un versus a kurukawa izana versus ryu osea draken y manji erozano reconocido como mike el invencible tizana ya hablé de sus habilidades de que no debía haber muerto porque su muerte me parecía pues yo la tenía allí y otras cosas positivas y no tan negativas pero su muerte fue lo más bajo que vi en todo el fandom de tokyo revenger también de que el tipo es súper bueno súper ágil y bastante rápido y bastante fuerte que su muerte fue un grado del destino pero no puedo estima todos los días por favor así que no me hagan más muertes así porque si yo me voy a comer pibos y efectivamente también fue un caso de alguien más drake uno de los más fuertes que había en la tokyo manji apacado por si el señor resurre todo con una patada que se llama mike que eso no tiene sentido porque es una cosa rota mike y hace todo literal lo hace todo él no tiene nada hecho solo gana porque da patadas ahí al aire para el aire a los karate kim bruce lee y también porque sus rivales no duran ni 10 segundos estando de pie le aguantan la pelea cinco segundos y después viene mike y con sus karate kim y pan resuelve la trama literal porque lo ha hecho demasiado excepto con izana que le iba a dar una parada una patada karate ki y le dijeron vaya acuéstese primero y si estaba ganando izana pero por el guion y por el destino hasta que mikey no se ganó y este es el caso mister mikey hachirame chonji destino invento el tipo más irregular más roto más exagerado que hay en tokio revés y que le han hecho memes con que le ganaba que hay un giro oliva yo no sé a quien más del universo de la que le gana ya tengan azúcar también no sé y este tipo para mí está exagerado no tiene sentido ni lógica que te pongan a un tipo llamado mikey kim el que revienta todo de una patada y resuelve la trama por favor así tampoco póngame la historia contento le destruyeron sabiosito y por eso tiene el lado oscuro y revienta la gente cuando lo ve guau qué original qué original y un original ni una curva es un guionazo pítenle a la curva mikey porque por favor es el único personaje de la gente que le gusta por su poder o por lo bello que estaba porque por su personalidad de un jeto y ganadores son draken e izana para que se para que se den cuenta por qué ganan es porque esta pelea la planeé con la intención de que perdiera conociendo sus dos debilidades una que él no puede con la reacción de izana sólo puede si es un 1 versus 1 pero no va a poder si es un 2 versus 1 y draken que conoce bastante bien a mikey que aunque no le haya ganado sabe cómo pelea y poniéndole a alguien como izana que es la copia de mikey 2.0 la victoria está garantizada porque si pierdo es porque mikey se inventó un llorazo ahí del destino a última hora y más tengo acá coach y tengo a yoramichi takemichi me da igual pero tengo algo este ting es perfecto para ganarle a mikey solo digo para ganarle a mikey lo digo para ganarle a todos pero mikey para mí perfecto